¡Hola! ¿Cómo están? En este video estarán viendo la review de la tableta Bosto X5. Muchas gracias a Bosto por patrocinar este video. Les voy mostrando primero el unboxing y todo lo que trae la tableta antes de pasar a la dibujación. La caja estaba pesada a 3 kilos y en el interior venían dos lápices, se agradece a Bosto por esto. Los lápices no necesitan cargarse para usarse, lo cual está bastante bien. La mayoría de las tabletas actuales ya vienen con lápices que no necesitan cargarse. Pueden ver los accesorios, ustedes pueden escoger el tipo de enchufe, nada más que al momento de elegir me equivoqué al decirle a la persona que me contactó, pero conseguí un adaptador y listo, funciona perfectamente. Viene con una guía rápida que pueden ojear, presten atención a la guía porque ahí nos indican cómo activar y desactivar algunas funciones de touch que son indispensables para la tableta. En la parte de atrás la tableta trae estas cositas que sirven como soporte y ya queda ajustada en un ángulo que nos facilita su uso. Se enciende con este botón de acá y el primer vistazo de esta tableta y lo que la hace bastante interesante es que tiene como sistema operativo Windows 11. Al iniciar pinté un poquito en el programa de Sketchbook, tienen que ajustar y calibrar todo esto de lápiz y la sensibilidad para que puedan aprovecharlo mucho mejor, ya que tiene 16384 niveles de presión, lo cual está increíble si eres artista porque esto te permite hacer trazos súper súper suaves. Ustedes lo calibran en la aplicación de Bosto que esta tableta ya trae instalada por defecto y pues nada más ajustan la configuración según sus preferencias. Por cierto, en la misma aplicación en la sección de Touch Settings pueden activar y desactivar las funciones del touch. La primera opción desactiva por completo el touch, la segunda opción desactiva el touch de un solo punto y la tercera opción desactiva el touch cuando el lápiz es detectado. Como pueden ver tiene varios puertos, no solo USB sino también para conectar los audífonos y del otro lado además del puerto de carga cuenta con otro USB, HDMI y USB tipo C, lo cual está bastante bueno porque no solo puedes conectar un teclado, un mouse, sino también conectar una pantalla extra y ampliar así tu área de trabajo. No sé cómo se llaman estos cositos pero sirven para que le coloques algún soporte a la tableta como este de acá. Comparé esta tableta con el iPad Pro y la Magic Drawing Pad de XP-Pen. Con esta última encontré parecido en el trazo, se siente bastante similar. Comparé el color y genuinamente creo que es bastante buena. Cuando hice esta prueba no me di cuenta de que se podía configurar el perfil de color, no recuerdo cuál tenía. También la podemos calibrar, que yo recomiendo hacer esto antes de elegir algún otro perfil de color. Aquí pueden ver que los colores son un poquito parecidos a los del iPad Pro. No sé qué le moví pero antes de calibrarla el color morado del dibujo se veía muy azul y ya después de que la calibre se veía muchísimo mejor. Esta tableta también se conecta a internet mediante Wi-Fi, lo único que tienen que hacer es irse acá y de esta forma podrán buscar su red Wi-Fi. Ahorita ya pasamos a la dibujación, pueden ver el proceso mientras les hablo de las especificaciones y características de la tableta. La verdad es que yo no conocía la marca y me sorprendió muchísimo ver la calidad que tenían sus tabletas porque esta tiene 8 GB de RAM. Que esta es la X5, es como la versión muy económica, tienen la versión Pro con 16 de RAM. La que tengo yo es la versión básica supongamos y tiene 256 GB de memoria. El procesador es Intel N100 y de gráficos usa Intel Iris C y tiene un sistema operativo Windows 11, resolución de 5080 LPI, que esto hace que la tableta detecte trazos con mayor precisión. La batería le dura 5 horas, eso si no usas el brillo al máximo que de esta forma la batería dura un poco menos y tarda casi 3 horas en cargarse por completo. Tiene este botón de arriba que si tocas puedes desactivar y activar las funciones Touch. Y como pueden ver la pantalla es mate, lo cual está perfecto porque no refleja tanto las luces, entonces es más cómodo trabajar. Eso si no se siente como papel como la Magic Drawing Pad por ejemplo, pero el trazo tampoco se siente como si estuvieras trabajando sobre vidrio. Yo diría que es un intermedio y no se siente para nada incómodo dibujar sobre la pantalla. El programa que estoy usando para dibujar Script Studio Paint no tuve ningún problema mientras trabajaba en él. Lo único que sí noté es que cuando intentaba mover el lienzo tenía un poquito como de retraso el programa, pero cuando lo movía con el lápiz o con el mouse esto no pasaba. Entonces es un poquito más tema del Touch, que no creo que afecte la experiencia honestamente, se me hace un poco similar al Touch de la Magic Drawing Pad. En general esta tableta además de ser tableta es una computadora totalmente y cumple las funciones de la misma, lo cual está bastante interesante porque por el precio está bastante bien. Honestamente diría que es hasta barata. En estos momentos que estoy grabando este video cuesta 699 dólares, que a estas fechas son más o menos como 13 mil pesos mexicanos. Que puede parecer mucho, la verdad, pero comparándola con otras tabletas, otras computadoras, la verdad es que por lo que ofrece tiene un precio bastante bueno. Y comparándola con otras tabletas como con el iPad Pro o la Magic Drawing Pad, diría que puede posicionarse entre las mejores opciones. Lo único que sí podía jugarle un poquito en contra es la memoria de 256 GB, que yo me he dado cuenta de que muchas otras computadoras actuales vienen con memorias así de pequeñas. Y son mucho más caras. De ahí en fuera, creo que la relación calidad-precio está bastante bien. La verdad es que no sé mucho sobre estas cosas de procesadores y gráficos, pero por lo que estuve investigando son componentes, no sabría si llamarlos así, bastante decentes. Y se nota muchísimo lo pensada que está para artistas. Trabajar en esta tableta honestamente lo disfruté mucho y tiene que ver también con los niveles de presión. Les comenté que tiene 16,384 GB, entonces puedes hacer trazos muy suaves, o sea, la presión es una maravilla. Y me parece que esos niveles de presión son el top ahorita, o sea, es como lo máximo que puede leer una tableta, al menos por ahora me parece. La tableta tiene 8 shortcut case que puedes personalizar a tu gusto, al igual que los botones de lápiz. Yo los configuré como clic derecho y clic izquierdo. Y hablando por fin del dibujo, decidí pintarlo con rayitas. Aquí con esta esfera les muestro más o menos cómo es el proceso de esta técnica, al menos como yo lo hago. También suelo acompañarla de texturas y así, y ya al final voy detallando con rayitas, pero en este caso no utilicé texturas porque no las tenía en Clip Studio. Pero bueno, no afecten nada el proceso del dibujo. Me comentaban por ahí que no podían como pintar con rayitas porque se sentían que se veía sucio o que quedaban espacios sin pintar adecuadamente. Antes me pasaba eso, pero pues ahorita ya me acostumbré, me gusta mucho pintar con rayitas y la mayor parte del tiempo lo encuentro bastante relajante. Y siento que le da el toque a mis dibujos. El dibujo que están viendo es de Jade, que es un oce mío, es el primer dibujo que hago de él. Se supone que su piel es más morena, pero pues para este dibujo quería hacer algo diferente porque estuve viendo los últimos videos que he subido aquí a YouTube y casi todos son pintando pieles morenas. Y ya sé que es como que mi toque, pero pues para darle variedad al canal decidí hacerlo así. También creo que es muy interesante la combinación entre colores cálidos y fríos y complementarios. Siento que este tipo de combinaciones son muy llamativas y me di cuenta que de hace poquito he estado haciendo más combinaciones complementarias. Antes pintaba usando paletas de colores análogos, o sea, usando los que están uno al lado del otro en el círculo cromático. Considero que ninguna combinación es más o menos interesantes. Creo que depende enteramente del artista hacer los colores interesantes o llamativos, o hacerlos todo lo contrario, que luzcan mal. Para este personaje quise usar mis icónicos tonos dorados también. Saben que me encanta pintar oro, me sale muy bien. Como era un dibujo rápido y hecho con rayitas, no me centré enteramente en el acabado, o sea, en la pulidez del dibujo, sino en que funcionaran los colores y se leyeran como lo que estaba intentando retratar. En este caso oro. Como el aro de la nariz, literaliza rayones y quedó muy bien. Si lo alejas perfectamente se entiende como oro. Por eso es importante más que el color, el contraste, que es lo que nos ayuda a que nuestras ilustraciones se lean bien. Respecto al dibujo y mis inspiraciones, pues este personaje también está inspirado en las culturas precolombinas, específicamente en la azteca slash mexica. Por ejemplo, les voy a mostrar un poquito de dónde saco inspiraciones para crear vestimentas y apariencias de mis personajes. Principalmente he comprado algunos libros que me han ayudado muchísimo a aterrizar las ideas. Por ejemplo, tengo una enciclopedia de arte prehispánico a todo color y con información bastante valiosa. Y puede ser así con cualquier cosa que les llame la atención, la cuestión es inspirarse. Por ejemplo, Astreos es un personaje que ya he presentado en Instagram. Está ligeramente inspirado en esta cultura. No se ve exactamente igual a un guerrero azteca o a un dios azteca. Porque no busco representar enteramente y específicamente esto, ya que Astreos viene de una cultura inventada y así. Pero inspiradas en culturas que realmente existieron. Lo que quiero decir es que siempre está bien informarse si se quiere saber de algo en lo que te quieres inspirar. Y no quedarse solamente con ideas superficiales. Como últimos comentarios acerca de esta tableta respecto al color. Que es lo que creo que es bastante importante si te dedicas a la ilustración. En general, la verdad, están bien. Se calibra como cualquier computadora. Yo estoy acostumbrada a los colores del iPad Pro. Que son muy vívidos, son muy acertados. Entonces, tomando como referencia el iPad y comparando los colores del Abosto. No son exactamente iguales, obviamente, por el perfil de color que maneja cada una. Pero los colores del Abosto son bastante vívidos también. Están decentes. Un poquito similares, diría yo, a los de la Magic Dragon Pad. Ya pudieron verlo al inicio de este video. Y pues ya ustedes tendrán sus propias opiniones respecto a esta tableta. Que yo personalmente pienso que no tiene nada que envidiarle a cualquier otra. Sobre todo por el precio que tiene. Los contras que yo considero únicamente residen en la memoria y la RAM. Pero reitero, por su precio, lo que te están ofreciendo está bastante bien. Bosto tiene en su catálogo tabletas con mayor capacidad y mayor RAM. Entonces, pues ahí ustedes compren la que más les convenga. Por cierto, se me olvidó decirles al inicio que el lápiz de esta tableta puede colocarse a un lado. Como los lápices del iPad Pro. Esto no tiene función de carga porque el lápiz no necesita carga para usarse. Simplemente es como para que no dejes botado por ahí el lápiz. Aquí ya estoy terminando el dibujo dándole detalles al oro. A un lado les muestro cómo quedó este dibujo de Jade. La verdad estoy bastante contenta con el resultado final. Las rayitas se han convertido en mi técnica favorita junto a las texturas. Y en este video pudieron ver cómo realicé esta ilustración. De esta manera probando colores un poquito diferentes a lo que usualmente hago. Y ya saben que me gusta mucho experimentar con mi arte. Y pues nada, espero que les haya gustado esta ilustración tanto como me gustó a mí realizarla. También añadí este detalle de las plumas que le dibujé a Astreos. Al final creo que esta combinación de colores quedó bastante bien. La verdad es que lo pinté muy así como que sea lo que Dios quiera, pero pues salió bastante bien. Sobre todo la combinación de azules y verdes y el rojo que realza todos estos colores sobre un fondo negro. Que este color ayuda mucho para que los demás puedan apreciarse mucho mejor. Y de alguna forma el dibujo se siente ambientado. Y aunque el personaje tiene la piel medio verdosa, pues no se ve raro precisamente por esto, por la ambientación. De esta forma los colores se leen y se entienden como oro y piel. Y no se ven simplemente como si fueran Shrek, por ejemplo. Este es el resultado final de la ilustración. Muchas rayitas, me gustó mucho como quedó. Especialmente los colores del rostro y del cabello. Dato curioso, Jade realmente tiene el pelo como tazón cuando es muy joven. Y después ya se lo deja crecer un poco en la parte de atrás. Pero bueno, este peinado se lo hice para que se viera malote. Porque realmente Jade tiene una apariencia muy silly, muy linda. De hecho tengo un par de dibujos de él que ni siquiera están terminados ni nada. Este es el de niño, se ve más marcado su peinado de tazón. Se me hace bien chistoso. Y este es el ya como de adolescente, puerto, por ahí. Y este dibujo que están viendo es el ya de mayor. Por cierto, esta tableta la estuve probando un poquito con un juego que bajé de Steam. Además de dibujar y funcionar enteramente como una computadora, pues también le puedes meter jueguitos y así. Pero me parece que juegos con especificaciones más altas, pues como que no va tan bien. Pero de igual forma les dejo el video de cómo funciona y así. Igual, ustedes pueden checar por sí mismos qué juegos les pueden ir bien a esta tableta. Es cuestión de ir checando las especificaciones de cada juego. Todos los enlaces a Bosto e información se las estará dejando en la descripción de este video. Para que puedan ver la tableta y sus detalles y especificaciones en la página oficial. Y si quieren ver más sobre mi trabajo pueden seguirme en mis redes sociales. Que también se las dejo en la descripción de este video. Muchas gracias a Bosto por patrocinar este video. Y muchas gracias a ustedes por verlo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!